Lucas 6, sucedió que cruzaba en sábado por unos sembrados, sus discípulos arrancaban y comían espigas desgranándolas con las manos, algunos de los fariseos dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito en sábado? Y Jesús le respondió, ni siquiera habéis leído lo que hizo David, cuando sintió hambre él y los que le acompañaban, como entró en la casa de Dios, y tomando los panes de la presencia, que no es lícito comer sino sólo a los sacerdotes, comió él y dio a los que le acompañaban, y les dijo, el hijo del hombre es señor del sábado, sucedió que entró Jesús otro sábado en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha seca, estaban al acecho los escribas y fariseos por si curaba en sábado, para encontrar de qué acusarle, pero él, conociendo sus pensamientos, dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte ahí en medio él, levantándose, se puso allí. Entonces Jesús les dijo, yo os pregunto si en sábado es lícito hacer el bien en vez de hacer el mal, salvar una vida en vez de destruirla y mirando a todos ellos, le dijo, extiende tu mano él lo hizo, y quedó restablecida su mano. Ellos se ofuscaron, y deliberaban entre sí que harían a Jesús. Jesús sucedió que por aquellos días se fue él al monte a orar, y se pasó la noche en la oración de Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, y eligió doce de entre ellos, a los que llamó también apóstoles. A Simón, a quien llamó Pedro, y a su hermano Andrés. A Santiago y Juan, a Felipe y Bartolomé, a Mateo y Tomás, a Santiago de Alfeo y Simón, llamados Lotes, a Judás de Santiago, y a Judás Iscariote, que llegó a ser un traidor. Bajando con ellos se detuvo en un paraje llano. Había una gran multitud de discípulos suyos y gran muchedumbre del pueblo, de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, que habían venido para oírle y ser curados de sus enfermedades. Y los que eran molestados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarle, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Y él, alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, «Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que tenéis hambre ahora, porque seréis saciados. Bienaventurados los que lloráis ahora, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os odien, cuando os expulsen, os injuríen y proscriban vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, que vuestra recompensa será grande en el cielo. Pues de ese modo trataban sus padres a los profetas. Pero hay de vosotros, los ricos. Porque habéis recibido vuestro consuelo. Hay de vosotros, los que ahora estáis hartos. Porque tendréis hambre. Hay de los que reís ahora. Porque tendréis aflicción y llanto. Hay cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Pues de ese modo trataban sus padres a los falsos profetas. Pero yo os digo a los que me escucháis. Amá a vuestros enemigos. Haced bien a los que os odien. Bendecid a los que os maldigan. Rogad por los que os difamen. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite el manto, no le niegues la túnica. A todo el que te pida, da. Y al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Y lo que queráis que os hagan los hombres, hacedselo vosotros igualmente. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Pues también los pecadores aman a los que les aman. Si hacéis bien a los que os lo hacen a vosotros, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen otro tanto. Si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir lo correspondiente. Más bien, ama a vuestros enemigos. Haced el bien, y prestad sin esperar nada a cambio. Y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los ingratos y los perversos. Sé compasivos, como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Perdonáis y seréis perdonados. Daísios dará, una medida buena, apretada, remesida, rebosante pondrán en el ala de vuestros vestidos. Porque con la medida con que mi Daísios medirá, les añadió una parábola, ¿podrá un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? ¿No está el discípulo por encima del Maestro? Todo el que esté bien formado, será como su Maestro. Pero, ¿cómo es que miras la brisna que hay en el ojo de tu hermano, y no reparas en la viga que hay en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano? Hermano, deja que saque la brisna que hay en tu ojo, no viendo tú mismo la viga que hay en el tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces podrás ver para sacar la brisna que hay en el ojo de tu hermano. Porque no hay árbol bueno que dé fruto malo y, a la inversa, no hay árbol malo que dé fruto bueno. Cada árbol se conoce por su fruto. No se recogen higos de los espinos, ni de las arsas se vendimían uvas. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca lo bueno, y el malo, del malo saca lo malo. Porque de lo que rebosa el corazón habla su boca. ¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Todo el que venga a mí oiga mis palabras y las ponga en práctica, os voy a mostrar a quién es semejante. Es semejante a un hombre que, al edificar una casa, cavó profundamente y puso los cimientos sobre roca. Al sobrevenir una inundación, rompió el torrente contra aquella casa, pero no pudo destruirla por estar bien edificada. Pero el que haya oído y no haya puesto en práctica, es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra, sin cimientos, contra la que rompió el torrente y al instante se desplomó y fue grande la ruina de aquella casa.